Oaxaca se caracteriza por sus tradiciones y costumbres, por lo tanto lo convierte en un estado turístico, que tan solo en el cierre del año 2012 se registró una derrama económica de más de 10 mil millones de pesos. En esta temporada de muertos, los comerciantes establecidos de la ciudad de Oaxaca de Juárez reportan un 60% en sus ventas, no lo suficiente para recuperar sus bajas. Que salgan los gastos que se requieren, porque para esta temporada todos los restauranteros, todos los que damos prestaciones turísticas, pues nos abastecemos de cosas, entonces con un 60% salimos a la par, pues vaya de pagar lo que se requiere para dar el servicio al turista. Ya con un 70, 80% pues ya salimos con un flote, es un flote más o menos para salir de una ganancia económica, pues no bien, pero sí ya más o menos un poquito más holgadita. El comerciante Carlos Salinas detalló que a comparación del año pasado, la afluencia turística empieza a ser mejor, por lo que confían que tanto el gobierno estatal y municipal creen las condiciones necesarias para que el turismo regrese a la capital oaxaqueña. Por parte de la sociedad, se necesita que sea más consciente del daño económico que generan las diversas marchas y bloqueos, señaló. Pues que ya se pongan a trabajar todos, ¿no? En el gobierno, por ejemplo, todos los que el gobernador les debe unos cargos, que trabajen donde tienen que trabajar, el pueblo que trabaje como debe trabajar, el municipio que trabaje como debe trabajar y realmente vaya todos, todos luchar porque Oaxaca salga de este foco rojo y que realmente Oaxaca vuelva a ser lo que siempre ha sido. Con imágenes de Armando Guzmán, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.